Hola amigos de PKMM7, aquí Pichy, con una preview de mi próxima creepypasta, la cual tendrá algo bastante fuera de lo común y que no se muestra aquí, aparte de esto, os anuncio que estoy ocupado con exámenes y por eso estoy subiendo mucho menos. Menos relleno y aquí el fragmento de creepy, el primero en acertar de que va la creepypasta, será publicitado en la descripción de esta historia. Rebajado, a ser más inferior que la misma basura, cada día que pasa. Veo como muchos entrenadores ven a mis amigos y lo primero que hacen, es poner mala cara y llamarnos basura, así es mi vida. Yo vivía en el lago furia junto a mis padres. Mi madre, siempre era muy sobreprotectora conmigo, esto se debía a que mi color era diferente al de mis compañeros, esta no quería que me viera ningún entrenador. A mi no me gustaba ser diferente, en muchas ocasiones, pasaban de mi, con cara de envidia. No entendía que más daba el color, este no me daba más fuerza, tan solo soledad. Mi madre me consolaba todas las noches. Esta me decía, que dentro de mi, hay un gran poder oculto y que este saldrá, cuando tuviera fuertes sentimientos. Yo, no la creía, no podía pensar, que alguien como yo, podría ser fuerte. Te has quedado con ganas de saber más, sobre lo que vendrá, pues te toca esperar porque la Creepy está en Desarrollo XD. Suscríbete, vota y hasta la próxima.